Mi cara, que era mi madre, ¿por qué generaste su cuerpo sin mi permiso? ¿Por qué? ¿Por qué? Le reclama por la muerte de su madre a una peruana de 33 años que vive en Madrid, España. La mujer, llamada Rosa, habría mandado a cremar los restos de una anciana de 75 años para la que trabajaba, sin la autorización de las dos hijas. Ellas acusan a su cuidadora y además explican que esta mujer, la cuidadora, ha ocupado el piso de su madre. La ex trabajadora se niega a abandonar el departamento. ¿Y cómo es eso de que en su país cuando una cuidadora cuida a una señora, luego se queda en la casa? ¿Me lo explica eso? ¿Cómo funciona? ¿Estamos en la edad media? Y estaría pidiendo 15.000 euros para dejar la residencia. Hay vecinas que dicen que viven sin personas y se sospecha que alquila habitaciones. Rosa empezó a atender a la septuagenaria en febrero de este año. La anciana murió a finales de marzo. Según este documento, Pilar murió por sospecha de infección COVID no confirmada. Sin embargo, las hijas de la fallecida creen que su progenitora no perdió la vida de forma natural. Además, denuncian que días antes de la trágica noticia, la entonces empleada del hogar puso a su nombre la titularidad de los contratos de luz y agua de la propiedad. Me enteré que esta mujer puso todo su nombre, los seguros, habló con la funeraria, decidió la incineración de mi madre. La funeraria confirma esa versión. Rosa autorizó la incineración de la difunta sin consentimiento de las hijas. Una empresa especializada en desocupar a inquilinos ilegales está a cargo del caso. El cuerpo de Pilar apareció. Yo soy conocido.